Franmas Televisión, arroba Franmas TV Franmas Televisión, arroba Franmas Tel bahá Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad a todos! Gracias. Hola David ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? ¿Qué tal? Encantado de verte Filmando a la venta como siempre Muy bien Luego ya veré tus obras Perfecto Recuerdes a tu familia también Muchas gracias, igual me Franmas Televisión Arroba Franmas TV